Saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilístico y bueno, como sabemos el Tesla Model 3 ya está listo para servir a la policía británica y bueno, como sabemos la propia firma automotriz californiana creó esta versión especial de su modelo eléctrico premium. Compacto que está adaptado para funcionar como automóvil de emergencias en todo Reino Unido y bueno, esto debido a que en 2030 todos los vehículos motorizados que circulen en Reino Unido tienen que ser 100% eléctricos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, ya se ha visto a más de un coche de la marca Tesla actuar en nombre de la ley como vehículo patrulla en diferentes departamentos policía del mundo. Desde el Tesla Model S o también los Model X y Model Y, incluso el Cybertruck ya tiene una plaza reservada en la policía de México y bueno, ahora sin embargo llegó el turno del Model 3 que recibió este aspecto para servir dentro de la policía de Reino Unido. Un coche que aparte es especial ya que fue preparado por la propia filial de Reino Unido de la marca Tesla. Esta no es una técnica habitual porque normalmente lo que suelen hacer los departamentos policiales es comprar un modelo Tesla de serie y lo modifican con todo el equipamiento necesario para convertirlo en una máquina patrulla. Sin embargo, en esta ocasión fue la mismísima Tesla la que creó esta versión de policía para ofrecerla a todos los cuerpos de policía y servicios de emergencia de todo Reino Unido. Bueno, así que se encuentra con un Tesla Model 3 que luce la habitual decoración lima y azul de la policía de Reino Unido y que aparte de eso incorpora luces estroboscópicas en la parte superior, aunque no se aprecia muchas novedades, al menos en la sección exterior. Si se habla de que los vehículos ofrecidos a todos estos cuerpos de emergencia serán Tesla Model 3 Performance, por lo que no van a faltar prestaciones para actuar de la manera más rápida posible ante cualquier emergencia, contando con un tren motriz totalmente eléctrico que posee dos motores para una tracción total que va a permitir tener como aceleración de 0 a 100 km por hora tan solo 3,1 segundos y bueno, será sorprendente, será sorprendentemente la primera vez que el Tesla Model 3 actúe como una máquina patrulla, ya al menos en Reino Unido donde sí se ha observado ya otros coches como el nuevo Model Y sirviendo en departamentos policiales de algunos territorios y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.